bueno día mis amores que la misericordia de dios abunde en cada uno de sus hogares bendiciones bienvenida a un nuevo blog comencemos y Porta de Tragona Me ahogué, casi muero Porta de Tragona Adiós Porta de Tragona Adiós Porta de Tragona Adiós Porta de Tragona A C aldose Porta de Tragona Porta d'á Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.